Bienvenidos a otro episodio de Vamboger's Talk. En esta oportunidad vamos a hablar sobre transformación digital, pero más allá de eso vamos a arrancar con uno de los pilares, que es el agilismo, Agile, de ver su importancia, de ver cómo se percibe dentro de los equipos y ver si realmente se le está sacando el jugo a esa práctica o a ese conjunto de prácticas. Vale, en esta oportunidad tenemos varios invitados, tenemos a Santiago Balacón, si quieres preséntate, coméntanos un poco de ti, qué haces. Vale, yo actualmente hago parte del equipo que está cambiando, renovando el portal del Banco Dota. Tengo 24 años y mi carrera, mi profesión de base es ingeniería mecateática. ingeniería mecateática. ¿Cuántos llevabas, Santiago? Ya en el banco voy a completar aproximadamente un año. Está en el banco, porque también. Buenísimo, entonces, primera persona Santiago. Listo. La siguiente persona es René Ramírez. No sé, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál es tu proyecto en el Banco de Bogotá? Listo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Elsie René. Yo tengo 27 años. Yo estoy recién ingresando al banco. Soy novato, novato. Y pues nada, espero aprender y enfocar a lo que es desarrollo de software en lo posible. Y pues nada, así como conocer del banco, pues dar mis conocimientos y así mismo apropiarme de algunos, porque sé que varios de ustedes tienen harto conocimiento y pues nada, de lo que es estrategias digitales, pues aprender un poco, compartir en los equipos y pues nada, crecer entre todos, básicamente. Entonces, Santiago ya lleva un año, René ya lleva, bueno, un mes a cumplir. Entonces, ahí vemos un primer contraste. La siguiente persona es Miguel Ochoa. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ochoa. Soy, puedo ser papá de todos ustedes. Tengo 54 años, soy de la vieja escuela, ¿ok? Este, tengo conocimiento de plataformas que ya están saliendo de mercado y muchas han salido de mercado. Pero bueno, ahorita estoy incursionándome en estas nuevas plataformas y con la ayuda de todos ustedes, que están súper preparados, iré adquiriendo los conocimientos de estas nuevas arquitecturas y de estas nuevas formas de trabajo. Este, bueno, estoy a la hora y un poquito de paciencia conmigo. Sí les puedo ayudar en la parte de análisis, porque sí conozco mucho la parte de análisis y desarrollo, porque tengo experiencia en eso. Pero, esto es posiblemente en estas nuevas tecnologías que ustedes ya domicen con un poco más habilidad. Miguel, ¿cuánto tiempo llevas con el banco? Mira, desde el banco estoy, desde diciembre. Desde diciembre. Sí. Listo. Bueno, seguimos con Edwin Malagón. Cuéntanos un poco de ti. Hola, mi nombre es Edwin Malagón. Pertenezco al equipo de desarrollo de corresponsales bancarios con el rol del líder técnico. Tengo 42 años. He trabajado en la parte de Full Stack y arquitectura AWS. Y, bueno, me interesa bastante todo este tema de desarrollo. Y, basado en agilismo, pues, las tecnologías cambian muy rápidamente. Todo se pone muy rápido y, pues, con muchas ansias de empezar a implementar esto en el banco. Y, pues, llevo apenas cuatro meses. Otro casi, papá. Sí, así es. Para dar los pollitos. Bueno, seguimos con Andrés Acosta. Bueno, mucho gusto. Como lo ven, mi nombre es Andrés Acosta. Yo llevo, digamos, yo soy ingeniero de sistemas. Llevo en esta área ya profesionalmente desempeñándome como ingeniero más o menos... Años seis, por ahí, de fondo. Más o menos seis años. Trabajando, trabajaba en distintos lados. Trabajaba en Petrol, Dominio Estudio, en Cogi, en mensajeros urbanos, en una agencia suiza que es de donde vengo. Y, pues, me encuentro actualmente ahorita en el Banco Bogotá. Soy, digamos, podría considerar como desarrollador senior y actualmente me encuentro desempeñando el rol de líder de una molécula y en una transición a ser arquitecto. Entonces, ya, eso es todo lo que tengo que decir. Y, por último, hoy yo, su servidor, Luis Ege, a día de hoy me desempeño como el líder de desarrollo, del capítulo de desarrollo del Laboratorio Digital del Banco Bogotá. Dentro de la industria ya, este año cumplo los once añitos trabajando en tecnología, desarrollando, programando. En el banco estoy cerca de cumplir ya los cuatro años, me faltan un par de mesesitos también para cumplirlos. Y, pues, he hecho bastante mi carrera profesional y, pues, como líder. Básicamente he seguido acá en el banco. Entonces, pues, arranquemos. La primera pregunta, y esta va para Santiago, que es el primero, es ¿qué es Agile para ti? Vale, pues, digamos que a mí concierne y a toda mi experiencia con el trabajo con el Banco Bogotá en otros lugares, yo considero que el tema del agilismo es más una forma de pensar, como cada vez diría yo, que es una doctrina. Es una forma en la que, pues, uno debe acostumbrarse a pensar de manera, como, no lineal, en la cual, pues, digamos que se pueden encontrar soluciones, se pueden encontrar alternativas, casi siempre basadas en datos, y no de pronto irse desgada por los conocimientos que no tengo actualmente, o por las actividades de cosas, sino, de pronto, ser muy versátil en ese tema. Bueno, digamos que se suele confundir mucho ese tema del agilismo con el uso de metodologías ágiles. No necesariamente usar una metodología ágil implica ser ágil. Digamos que de nada es difícil usar una metodología si no se tiene esa forma de pensar, como tal, como adaptarse. Así que, pues, sería ese concepto que tengo de agilismo. Excelente. Recordar que pueden cualquiera de los participantes interrumpir para, de pronto, aclarar algo, o afirmar algo con respecto al comentario. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con René. ¿Qué es, Aya, para ti? ¿Qué has escuchado de esto? Y, listo. Bueno, yo creo que comparto mucho la opinión del compañero, que, digamos, es una forma de pensar diferente. Sí, o sea, es algo de salirse de lo lineal y simplemente buscar como nuevas opciones. Eso es más que todo, todo para mí, o sea, que sea un proceso muy iterativo de evolución, pero que, digamos, como lo decía también el compañero, o sea, que no se enfoque solo en, en una metodología, sino en como en una perspectiva de trabajo. Perspectiva de trabajo. Sí, sí. Tiene sentido. Listo. ¿Qué nos cuenta Miguel? ¿Qué tiene que decirnos? Ya te digo. Escucha, ok. Sí, escucha. La agilidad, este, en este consejo, es ser como más rápido en lo que hacemos. Y, hacerlo bien. Pero para eso, necesitamos preparados. Necesitamos preparados. Necesitamos preparados. Necesitamos preparados lo que hacemos. Porque si no conocemos lo que hacemos, no podemos hacer lo que hacemos. Entonces, para mí eso, y esto es un punto, que es cierto que tengo que entender para entrar en esa línea. Por ejemplo, yo lo veo mucho a través del deporte. Un parque bolita, este, que no es ágil. Y dice que va a penetrar. El deprimiento. Miguel, por acá en el estudio nos comentan que te escuchan entrecortado. ¿Tienes forma de, de pronto, cambiar de micrófono o cambiar de conexión de internet? ¿De conexión de internet? A ver, sí te he escuchado mejor. Entonces, mientras miras ahí ese tema, vamos a seguir con Edwin Balagón. ¿Qué nos dices? ¿Qué es para ti Agile? Ok. Para mí, Agile es trabajo en equipo, trabajo muy coordinado en equipo, mantener una entrega constante de valor, continua de valor. Y, pues, de igual manera, autogestión. Para mí eso es Agile. Excelente. ¿Qué nos dices, Andrés? Bueno, para mí Agile parte desde, bueno, digamos que desde un poquito, desde ese manifiesto, desde ese manifiesto ágil, en donde la importancia que se le da al término de Agile es enfocarse en el cliente y en los, en el cliente y en satisfacer la necesidad primaria del cliente. En donde siempre todo lo que entregamos da funcionalidad al cliente, en que un pase sea en productos mínimos viables, en MVPs. Además, este agilismo que hablamos hoy en día se da en poder cambiar incluso esos requerimientos que se nos dan, así sea en etapas tardías. En etapas en donde uno ya pueda, digamos, entregar el producto, pero si la competitividad que es, a final de cuentas, lo que le importa al cliente se cambió, podamos cambiar también esos requerimientos. Digamos, acá me podría extender bastante basándome en los 12 principios del manifiesto ágil que pues nos dicen todas esas, a detalle, qué es ágil y qué no es ágil. Inclusive, así como en el software libre, existen cuatro principios de que un software es software libre, también así lo existen en el ágilismo. Eso por allá. Allá lo llaman es valores. Eso. Valores. En el manifiesto lo llaman es valores. Excelente. Bueno, ahí sigo yo. De pronto Andrés ha dado con el clavo. Entonces, allá hay realmente un conjunto de prácticas que surgen precisamente de expertos dentro de la industria del desarrollo de software, muchos desarrolladores, arquitectos, inclusive dueños de productos, de fábricas de software, que comenzaron a ver, venga, todo esto que estamos haciendo a día de hoy, que de ahora en adelante se reconoce como desarrollo de software tradicional, vemos que cumple, pero a veces como que algo falta, para que ese desarrollo, hay una métrica interesante de que la mayoría de esos proyectos de desarrollo de software a un corto o mediano plazo fracasaba. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como expertos dentro de la industria para nosotros construir algo que ayude a que el software no se quede estancado, sino que pueda surgir hacia adelante? Entonces, este conjunto de personas, donde está por ahí, que vengan, está también Angro Long, Provence Martin, sí, hay varios profesionales ahí, dentro de ese conjunto dijeron, bueno, creamos un manifiesto, ¿un manifiesto qué es? Algo que escriben un conjunto de personas y lo creen, yo manifiesto qué, o nosotros manifestamos qué. Entonces, se crean esos cuatro valores que nos mencionaba Andrés y doce principios. Entonces, esos principios y esos valores son los que deberían guiarnos hacia hacer un desarrollo del software ágil. Entonces, precisamente es ahí cuando alguna de los conceptos que tenemos nosotros de que de pronto Agile es necesariamente más rápido que lo tradicional, ahí, pues, hay una delgada línea, ¿sí?, donde uno puede decir, puede ser que dentro de cierto ámbito sea sinónimo de decir, yo voy más rápido porque yo voy ágil, ¿sí?, puede ser que dentro de ciertos límites tenga sentido, pero hay otros desde los que no tiene tanto sentido, ¿no? Sí hay cosas que son más rápidas en Agile, pero no realmente todo es necesariamente más rápido. Exactamente. Digamos, una de las cosas que dicen en esos principios es también la capacidad de tener el personal motivado. O sea, eso es parte de los principios de Agile. Entonces, es importante que, pues, el equipo mismo sienta esa sinergia y se compromiso al producto o al software que esté haciendo. Excelente. No sé si alguien más quiere agregar algo de lo que hemos dicho hasta ahora. Yo pensaría que también el tema de la agilidad ayuda mucho, sí, no necesariamente a agilizar procesos a corto plano, sino más bien es un proceso que facilita o, sí, o que hace más fácil el proceso de adaptarse a los cambios y de responder ante la autoridad. O sea, yo quiero que ese es uno de los elementos fundamentales. Pues, ponder hasta que tú también eras. Sí, ahí definitivamente soluciona problemas reales. O sea, el hecho de que tú, después de una cantidad inmensa de tiempo, de meses de trabajo, le presentes eso a un usuario y el proyecto fracase porque el usuario no le gustó. O sea, definitivamente ese es uno de los problemas importantes que soluciona el agilismo. Listo. Excelente. Vamos para la siguiente pregunta. Y nuevamente arrancas tú, Santiago. En tu experiencia, ¿en qué crees que ayuda a ser parte de un equipo Agile? Pues, no, yo diría que realmente, bueno, personalmente, también genera un crecimiento personal. Digamos que uno, al estar enmarcado dentro de una cultura Agile, se acostumbra a pensar de esa manera y a ver los problemas o a tratar los problemas de cierta manera. Entonces, también pensaría yo que... Y así mismo, pues, permite de alguna manera adaptarse al flujo de trabajo moderno en general. Digamos que se trata de eso, se trata de estar muy conectado con los requerimientos o con las cosas que exige la industria moderna. Entonces, pensaría yo que es lo que más aporta el tema de pertenecer a un equipo Agile. Excelente. Entonces, crecimiento personal es una de las grandes que he encontrado ahí. Sí, totalmente. Bueno, por acá, para refrescar un poquito antes de ir con René, tenemos estos cuatro valores que encontramos dentro del manifiesto Agile. Está, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Importantísimo. Software funcionando sobre documentación extensiva o exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Esa es la tercera y la última. Y no por eso menos importada la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. En definitiva, y alineando a lo que nos dice Santiago, acá obtiene uno un crecimiento personal y profesional muy grande porque estas interacciones que ocurren, ocurren todo el tiempo y uno mismo se vuelve dueño de procesos, uno mismo es el que propone muchas mejoras del software hacia el cliente. Y uno mismo responde ante ese cambio. Cada vez que aparecen nuevas tecnologías, nuevas cosas, y vemos que eso le agrega valor aceptante, pues la vamos a utilizar también en equipos tradicionales. La innovación es muy complicada porque siempre se sigue un plan. Nunca se responde al cambio. Listo. René, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué crees que ayuda a ser parte de un equipo Agile? Bueno, igual que el compañero anterior, yo creo que sí, el crecimiento personal es bastante importante, pero también agregaría dos cosas de suma vitalidad. El primero es el trabajo en equipo, sí o sí. Y el segundo es como parte de lo que acabas de decir, la flexibilidad. Creo que, digamos, trabajar en un entorno Agile le permite a las personas, pues bueno, en parte como lo decías, uno adaptarse muy rápido a los nuevos cambios, a las diferentes formas de pensar, a cómo se mueve el mundo, sí. Entonces también me parece bastante importante que eso viene acompañado de un trabajo en equipo. Porque, digamos, lo chévere de trabajar con metodologías ágiles no es simplemente como que puedas adaptarte tú solo, sino que el equipo puede adaptarse completamente y entre todos puedan dar como ese crecimiento y ese mayor impacto que puede tener un proyecto. Excelente. Trabajo en equipo. Buenísimo. ¿Qué nos dice Miguel? ¿Qué crees que te ayuda la parte de un equipo en él? Sí. Me escucha un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, me escucho mucho mejor. Ok. Bueno, de acuerdo con los muchachos, una de las cosas, bueno, el aprendizaje que uno va teniendo, es trabajar en equipo. Y yo le agregaría una más, que sería la comunicación afectiva. Y a partir de esa comunicación afectiva, entenderse en lo que realmente estamos haciendo. Esa es mi... O sea, tú mencionas la comunicación como una gran ayuda de ser parte de un equipo en él. Sí, claro, porque estamos dentro del equipo, un equipo flexible, y hacia ágil nos entendemos mucho mejor. ¿Y cómo nos entendemos? Como nos dan. Podemos estar ahí, pero si no nos hablamos, no nos armonicamos, no nos empujamos. Importantísimo eso, ¿no? Y la mayoría de los marcos de trabajo allá tienen comunicación por lo menos una vez al día. Sí, se alinean por lo menos una vez al día. Y eso es muy importante de los equipos ágiles. En equipos tradicionales probablemente habían semanas totales donde tú no te veías con, no sé, con el tester o no te veías con otros miembros del equipo de desarrollo, porque precisamente esas comunicaciones es algo más rota, ¿no? Se tiene un plan, todos sigan este plan, pero no se hace un signo total o una alineación tan frecuente. Buenísima vez a que se aporte, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Edwin? ¿Qué te ayuda a ser parte de un equipo ayer? El cambio de cultura. Es importante el cambio de cultura. El cambio de que uno puede trabajar mejor, ser más eficiente y, bueno, también empezar como autogestionar y entregar, pues, va fácilmente, realizar tiras de valor. Me gusta eso, lo de entregar fácilmente iniciativas de valor. Porque, digamos que dentro de, bueno, dentro de ahí de lo que yo, ¿sí me escuchan bien? ¿O sí? ¿Sí? Sí, sí. Dentro de lo que yo considero que, pues, a menos yo voy a ser parte de un equipo ágil, es precisamente eso, ¿no? Comenzar a, bueno, primero, pues, comparto lo que han dicho, la mejora continua, el estar en mejora continua en un equipo ágil y el saber comerse, digamos, o el saber afrontar los problemas y comérselos a pedazos, ¿sí? El saber, digamos, si tú necesitas atravesar el océano, buscar la manera de cómo atravesarlo por partes y no atacando el problema en su totalidad porque, pues, el problema es muy grande. Entonces, en esto de software, digamos, siempre tenemos un océano, un océano de conocimiento demasiado grande, pero con este tipo de experiencias que, pues, he tenido, no sabe afrontar y no sabe, digamos, coger por partes y desglosar eso y comérselo a pedacitos. Eso es parte también como del agilismo y, pues, dentro de la experiencia que he tenido en equipos allá. Sí, no, yo quería aportar que también, digamos, que parte de la cultura que tiene el banco es, no sé, no hagamos despliegue el Big Bang, ¿sí? O sea, no atravesemos el océano, volviendo como a la misma metáfora completa, sino vamos solucionando más pequeños problemas y, pues, también importante es cómo se afrontan esos problemas y cómo nos adaptamos de pequeñas, de pequeñas plazas. Ok, se entrega de valor continuo hacia el cliente. También se crean, o, bueno, se corroboran hipótesis. Los proyectos que ya eran muy grandes y solo se interactuaba con el cliente hasta el final del desarrollo de estos tenían un riesgo altísimo de que el cliente no estuviera conforme con algo, de que todas las hipótesis que tú hicieras después de meses de trabajo, de cinco meses de trabajo, por decir algo, la hipótesis que tú tenías de que esta interfaz le iba a gustar al cliente de pronto no era cierta. O que de pronto el cliente necesitaba esta funcionalidad de pronto no era cierta. Entonces, nos reduce bastante esa incertidumbre esa incertidumbre que se tiene al no interactuar con el cliente. Son valores para el cliente de interacción con el cliente es elemental dentro de este agilismo. Sí, total. Ahí también es como ese pensamiento que hay acá dentro del laboratorio de que lo haremos rápido y barato, ¿no? Hay que entregar valor rápido para saber si eso que estamos haciendo está bien o nos ven, con eso poder ajustar la marcha antes de que se atrase. ¿Es correcto? Sí. Sí, algo. ¿Sigues tú de hecho? Ah, bueno. ¿En qué términos vas a ser parte del equipo? Bueno, aparte de lo que ya ya dijimos es también saber que el cliente es parte del equipo. Digamos que muchas veces creemos que dentro de esto, bueno, dentro del agilismo el cliente es como aparte y solo somos los del equipo. No. En un marco así el cliente también el cliente de nuestro equipo y es un ítem muy importante así como todo lo es. Aparte de eso cambia pensar la mentalidad en el aspecto de que no nos volvemos como especialistas si no si no somos personas más como dadas a afrontar los problemas de una mejor manera. ¿Sí? Eso me ayuda también mucho el tema de allá. Bueno, aparte pues ya lo que tú también te vuelves una persona que responde al cambio. Responde al cambio, exacto. Sí, a medida que avancen las tecnologías tú vas aprendiendo también de esas tecnologías para responderle al cliente. Exactamente. Ok. Excelente. Bueno, sigo yo. Pues, ¿qué me ha ayudado a mí a ser parte de un equipo ágil? Antes de que llegara yo al banco realmente en teoría utilizábamos algo de allá existía el concepto de stakeholders y en teoría trabajaba uno con un product owner todo eso pero realmente era un proceso en cascada era un desarrollo que todo interactuaba con el cliente al final de varios meses no era una entrega continua no había unos buenos ciclos de integración continua de despliegue continuo se pasaban los aplicativos a través de de correo electrónico o a través de algún chat de chat de tipo email cosas de ese estilo de carpetas de Google Drive y definitivamente ese tipo de cosas impiden que uno le pueda entregar el valor a el cliente rápidamente entonces otra de esas cosas que me ha dado el ser parte de un equipo ágil es generar todos esos mecanismos de automatización de entrega de valor si antes no lo veía yo con la importancia que lo veo hoy en día y definitivamente ser parte un equipo ya me ha abierto la mente para poder entender cómo realmente entregarle el valor al cliente al cliente de producción que es donde lo necesita de la manera más rápida posible y con la mejor calidad asegurando todos los atributos de calidad que se requieren listo ¿alguien tiene algo que agregar para cerrar esta pregunta? bueno no siendo más era todo lo que buscaba esta reunión como aclarar un poquito esos conceptos de los términos también que los fuéramos acercando hacia la base de todo esto que es el manifiesto ágil y en otra oportunidad vamos a seguir explotando o explorando esa línea para llegar a entender qué es realmente lo que es transformación digital que esa es una de las estrategias claves del Banco OED entonces muchas gracias a todos que tengan buen día y muchas gracias por su participación